¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los poliedros. La palabra poliedro viene del latín y significa poli muchas, hiedro caras, por lo que su nombre nos indica que los poliedros tienen muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos formados por varios polígonos. Tienen volumen, es decir, ocupan espacio en las tres dimensiones. Ancho, largo y alto. Una cosa muy importante que también hay que saber de los poliedros es que están formados por tres elementos. Caras, vértices y aristas. Observad este edificio y vamos a ir descubriendo estos tres elementos. Como podéis apreciar, es un poliedro formado por cuadriláteros, es decir, polígonos de cuatro lados. Pues bien, las caras son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas son los lados de las caras. Y los vértices son los puntos donde se unen tres o más caras. Ahora, observad esta pirámide de Egipto y vamos a ir descubriendo sus caras, sus vértices y sus aristas. ¡Fácil, eh! Los poliedros se pueden clasificar de muchas maneras, pero hay dos tipos que tenemos que ir conociendo. Los poliedros son los prismas y las pirámides. Los prismas tienen dos bases poligonales iguales y según el número de lados de la base se les llama prisma triangular si tiene tres lados. Prisma cuadrangular si tiene cuatro lados. Pentagonal si tiene cinco. Hexagonal si tiene seis. Y así hasta el infinito y más allá. Las pirámides tienen una sola base y un vértice común donde se juntan las aristas de las caras laterales, por lo que está claro que las caras laterales siempre serán triangulares. Al igual que a los prismas, se les nombra por el número de lados que tenga su base. Pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera, etcétera. Los poliedros pueden tener infinitas formas y tamaños. Si os fijáis, a nuestro alrededor hay multitud de poliedros. Estamos rodeados por ellos, ¿no os parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.